Volvemos a las calles, chamo, tenemos a nuestra compañera Yulisa Tavares. Yulisa, adelante, buenos días. Gracias y muy buenos días. Así es, en estos momentos me encuentro desde el sector La Placeta en el kilómetro 13, esto exactamente en Santo Domingo Oeste. Vamos a estar conversando con esos comunitarios que ustedes pueden notar aquí en estos momentos debido a un foco de contaminación que está perjudicando a la comunidad, pero también esta playa hermosa que ustedes pueden notar. Padre, hablemos con usted primero. Cuéntenos respecto a este foco de contaminación, ¿qué tiempo tiene? Agradecer a N7, a ustedes, por haber compartido con nosotros. Este no estará en el problema. La Placeta tiene un poco de infección. Y con ese señor presidente de la República, a la señora vicepresidenta en el área, también al síndico muy querido Francisco Peña, para que nos envíen brigadas, también a obras públicas. Y con ese señor presidente de la República, a la señora vicepresidenta en el área de la República, de la República, a la señora vicepresidenta en el área de la República, y queremos, a través de ustedes, informar a todo el país, al mundo, que realmente necesitamos, imploramos, pedimos la presencia de ustedes, autoridades en nuestra comunidad. Son muchas las necesidades, y estamos conscientes, seguros, de que podemos aportar un granito de arena para que mejore nuestra situación. Todo el kilómetro 12 de la Sánchez, prolongación e independencia, este kilómetro 13, necesita más presencia de ustedes, las autoridades, en todos los sentidos. Aquí hay muchas personas que viven en condiciones prácticamente de hacinamiento, y de atención, de voluntad, de deseo. Un poquito tiempo, Yulisa. ¿Qué tiempo tienen ustedes esperando soluciones por parte de las autoridades? Aquí hay hermanos, miembros de la comunidad de más de años, que le pueden decir exactamente. Ok, vamos a salir pensando con uno de los presidentes de acá. Buenas bendiciones a todos. Sí, como ustedes pueden ver, este muro se destruyó en la pasada mal tiempo, que se entró a la playa. Hay muchos videos donde se ve cuando entra a la playa, está allá arriba. Entonces, es nuestra protección de eso mismo del mal tiempo. Ya el padre le dio un resumen, que necesitamos más ayuda, más protección, porque, como pueden ver, aquí vienen todos los domingos, la persona con sus familiares. Entonces, vamos a darle... ...en la época colonial. ...era el parque principal de todo Santo Domingo. Ahí venían artistas, gente judíos. Entonces, exactamente, esto es hermoso y está muy cerca a... Desde Uyvia, usted puede ver que prácticamente tenemos más recursos, que se le puede sacar provecho, que con un poquito de ayuda, ¿verdad? Nos ayudamos mutuamente. La hace bien para el país, porque es la playa más cercana, además de Boca Chica. Aquí, si vamos a ver, en lo que hizo Trujillo, que hizo como un rompeola. Aquí se hace un rompeola y lo hizo para el turismo. O sea, un empresario que tenga visión, sabe lo que le está diciendo. ¿Qué creen ustedes que ha faltado? ¿Por qué la ayuda no ha llegado? Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que en las diferentes gestiones, ¿verdad? Cada uno pone sus pinceladas. Pero estamos aquí porque nuestro hermano David Collado trabaja hermoso. Entonces, sabemos que desde la gestión del actual presidente, ¿verdad? Luis Abinadel, ya sea con David Collado, ya sea con nuestro alcalde Francisco Peña, todo lo que David Collado toca, lo embellece. Bendito sea el Señor. Y en este momento, Carolina también. Y todas las autoridades y la comunidad, porque es cuestión de unidad. Entonces, si nos unimos y aquí formar en un parque, ¿verdad? Donde los niños pueden recrearse, donde estos negocios que están aquí también sean dignos, saludables. Pues yo creo que no solamente ganaría la comunidad, sino el país. Porque si el turismo avanza, ¿verdad? Entonces nosotros, como nación, avanzamos. Lo que necesitamos en este momento, que vengan y arreglen todas estas aguas negras que hay también, que contaminan. Por eso, mucha gente no viene. También tenemos que colaborar como sociedad con los residuos. ¿Cómo le ha perjudicado a ustedes el foco de contaminación con respecto a las aguas negras y demás problemáticas en cuanto a los niños, la salud? Bueno, los niños, venga, se enferman. Los niños se enferman. A la pesca afectado. Miren, déjenme decirles. Miren como las lanchas. Aquí es el centro de pesca más importante de la zona. O sea, todos los pescadores se ven afectados, porque al bajar esas aguas negras, afecta a la pesca. Y hablando de ellos, resaltar que ahora mismo no veo ninguno, ¿es debido a la problemática? No, ellos tenían programado para el sábado. Fue cuestión de organización de tiempo. Estamos nuestras patronales de Santa Teresita. Entonces nos dificultó. Por eso ellos no están aquí hoy, porque era exactamente presente. Pero la mayoría viven cerca. Hay otros que están saliendo a vender su pescado allá afuera a la avenida. Entonces, a esta hora... Sus ventas debido al foco de contaminación. Ha caído. Ha caído, claro que sí. Y incluso a los negocios también, que la persona se ha limitado para venir por esa misma situación. Un ambiente... Sí, dígame. Vamos a escuchar un poco a la señora. Allí tenemos un grupo de los pescadores. Lo que pasa es que ellos están un poco aislados debido precisamente a la misma situación. Ellos se la pasan de brazo cruzado aquí ya el tiempo. Porque ya no ha habido avance de nada. Y desde que pasó la tormenta, que todo se derrumbó, todo ha ido para atrás. Y no hemos hallado, no hemos tenido ayuda, en verdad. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí, dando seguimiento a todo este proceso. Y vamos a preparar un reportaje completo de este foco de contaminación en este sector. Además de todo lo que está perjudicando a cada uno de los residentes que habitan en el mismo. Para que a la una, por la transmisión mediriana, usted no se pierda y pueda ver completamente esta historia que le estamos llevando a ustedes, referente a cómo perjudica este foco de contaminación y cada problemática mencionada por esos comunitarios. Pero hasta el momento, yo voy a pasar con ustedes al centro de noticias. Lady Javier. Agradecemos, Julio, por este reporte. Un lugar hermosísimo, Chamo, como pudimos apreciar. Esperando que sí, que pueda llegar esa ayuda. Tenemos la confianza de que será así. Totalmente. Y obviamente que las autoridades ayuden a recuperar también estos espacios. Que lamentablemente son afectados por la irresponsabilidad y la inconsciencia también de algunas personas. Bueno, ahí está. Nuestro reporte de nuestra compañera Yulisa Tavares que tendremos entonces también en nuestras próximas emisiones.